La verdad que venimos todos los días muy complicados, con mucho trabajo, pero bueno, por suerte hoy el tiempo nos jugó una buena pasada y se está despejando un poco y está asomando el sol. Creo que nos va a dar una tregua importante para poder acomodarnos ya definitivamente con toda la gente que tenemos, que hemos trabajado anoche. Y cifras justas no tengo, pero alrededor de 350 milímetros. Lo que ha caído, bueno, nosotros acá en esta zona, fue la primera vez que recibimos y yo me acuerdo que está de liquidación y bueno, no hay terreno que pueda aguantar toda esta lluvia caída. Así que, por suerte los desagües, dentro de todo, anduvieron bien, pero bueno, se me hagan cantidad de agua, por supuesto que hay momentos donde no sobrepasa y bueno, hay unos barrios dentro de esta idea que estuvieron afectados, sobre todo en la zona noroeste. Tenemos más o menos alrededor de 10 evacuados. ¿10 me dijo? 10 familias, sí, 10 familias. Que para nosotros es más que importante, nosotros porque además hubiéramos pensado que tengamos que evacuar a, bueno, una familia, dos, tres, pero no 10 como nos tocó en este momento. Así que eso indica la magnitud del fenómeno meteorológico que nos afectó en la zona. Sí, sí, había casas que tenían hasta medio marco de agua. Así que había que evacuarlos también para seguridad de la familia, ¿no es cierto? Así que, por suerte, bueno, sacamos todos los muebles y eso que podían perjudicar y las familias las ubicamos en casa. Sí, sí, hay unos locales que teníamos nosotros acá municipales y también tenemos el Zoom ya con todo adecuado, por si tenemos que llevar más familias para poder acomodar en ese lugar, que tengan todas las comodidades necesarias. Estuvimos más de 24 horas sin parar, o sea, el ratito que mermaba un poquito, bueno, las calles se desagotaban, ¿no es cierto? Pero volvía hasta llovía persistente y, bueno, se volvían a inundar porque, bueno, los desagües habían colapsado, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, lo importante es que los desagües resistieron bien. La parte que se inundó es un problema ya de años, no tiene salida. Habría que hacer un entudamiento muy largo y muy costoso y, bueno, siempre se va dejando, postergando y ocurren estas cosas cuando tenemos otros meteoróricos que nos sobrepasan, ¿no es cierto? No, no, está tranquila, ya el agua en el pueblo salió toda, está alrededor, sí, con mucha agua tenemos todo alrededor del pueblo, pero el pueblo en sí, la planta urbana, no tenemos agua salvo esa zona que yo te digo que es al oeste de nuestras localidades, que es un bajo y continúa una loma ahí nomás, entonces no tenemos salida de agua.